Lloré, tu recuerdo, grité, mi guía al cielo, y hoy, sentado bajo el alba, con mi mirada fija, hacia la nada, como dice México, si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor, el tiempo pasa pero no mi vida, me muero en desamor, si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, pues otra mujer encontré mi vida, y al fin, y al fin te digo adiós. Yo hablo. Maricero Centeno. No te cuento a... No soy Maricero Centeno, estamos viviendo aquí con las... Aquí en México. Dilo, Moni, dilo, dilo. No, yo le llego, yo le llego. Después de un corte vamos a tener también, por supuesto, las flores de Cafeta Cuba, solo aquí, en el Malco, en el Malco Mexicano. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Woo!